Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que te esperan para este ya 23 de agosto que cae el lunes del año 2021, donde vuelven viejos conocidos, vuelve la marca Parsai, Al Lidl, la tienda ojo que en la web online hay más artículos de herramientas de los que encontrarás en tienda para este día 23 y dentro de unos días, concretamente al lunes siguiente, pues tendremos artículos para el cole que algunos puedes comprar desde hace unos días vamos a echar un vistazo a los artículos que vas a encontrar en tienda, debes comprobar siempre el catálogo de la tienda habitual del supermercado al que vayas ese día, para confirmar ofertas, artículos que van a tener y precios herramientas, bricolaje y artículos de talla, que te vas a encontrar, que puedes consultar el catálogo en el blog mswelli.info desde hace unos días, si andas detrás de esta herramienta, que ojo no viene batería que debes comprar aparte, que puedes comprar en tienda tenéis el manual de instrucciones por si queréis echar un vistazo y consultar 4 en 1, taladro, destornillador, lijadora y sierra, no llega a los 50 euros y si lo vas a comprar online porque el lunes no puedes, ya sabéis, a través de Verubi PC y cookies activas, pues acumulas algo de casca todo suma y todo viene bien para ahorrar a la hora de comprar otro de los artículos que vuelve de la marca Parsai, que no viene batería es una lámpara de mano LED, de cargable, de 20 voltios este sería el modelo, 12 ángulos de iluminación, que no llega a los 3 euros recordad que en el blog os voy dejando durante estos años manoles de instrucciones para que podáis consultar de artículos de herramientas de la marca Parsai lámpara de mano LED, que en la web del Lidl España nos indica que son casi 3 euros luego tenemos una serie de accesorios y como veis la batería de 2 amperios que si no la tienes y vas a comprar el taladro 4 en 1 pues debes comprar a mayores esta batería con el cargador que son casi 23 euros esta batería como veis online no se puede comprar porque está agotada, potencia de cargador 65 vatios la potencia de la batería son 20 voltios y la herramienta 4 en 1 solamente se puede usar con las baterías Parsai X20VT además de estas baterías y estos artículos de la marca Parsai pues vamos a tener brocas, brocas escalonadas dos unidades que no llega a los 6 euros para metal con mango hexagonal que por ahora que estarán este 23 en tienda online por ahora se pueden comprar y también se pueden comprar veréis al final pues uno de los catálogos de península donde aparecen algunas herramientas que os estoy comentando juego de brocas de fresado plano de 4 unidades que no llega a los 6 euros y estas son si todas las ofertas que tenemos en la web online hay mucho más como os he comentado a la sección le quitamos el filtro y damos a todos y en la sección de herramientas hay muchas más herramientas que solo puedes comprar online y por tanto a través de la web de Veroi pues acumularías el 3,50 si no me equivoco de casbas fluyendo impuestos y gastos de envío hay bastantes más herramientas e inclusive estos días veis algunas baterías e inclusive estos días pues han ido poniendo más accesorios de herramientas y también tenemos como veis calzado de seguridad que no llega a los 22 euros no tenemos más sesión de bazar o más lo que ha venido de jueves, de lunes nos vemos en otro vídeo no os olvidéis suscribiros y dar al like y hasta la próxima